Bueno, encantada Ana, de verdad. Lo primero, enhorabuena por el éxito de La Promesa. ¿Qué crees que tiene La Promesa para que sea líder en las tardes? Pues, primero que tiene muchísimas tramas muy interesantes y que es muy fácil empatizar con al menos una de ellas. Y luego creo que somos un elenco que le ponemos mucha, mucha, mucha ilusión. No solo el elenco de actores, quiero decir, o sea, todo un equipo de técnicos, de artistas. Que al final es que si eso no sale bien es porque no tiene que salir bien, pero a la gente le pone mucho cariño. Bueno, y el éxito en Italia, que se está recibiendo muchos mensajes. Muchísimos mensajes en Italia, ¿no? Que no llego a comprender del todo. O el translator. Sí, sí, sí. No, pero muchos, muchos mensajes. La gente en Italia está loca con la serie. Y además los pobres, como van muy atrasados, pues en los tagadores se van comiendo, me echan unas broncas. Pero bueno. Bueno, Abel, Manuel, tú, Jimena, que mala, malísima, el futuro del marquesado. ¿Qué se viene ahora? Porque las tramas... Pues mira, estas tramas van a seguir hacia adelante, o sea, todo lo que has contado esto continúa, pero es verdad que van a crecer bastante, van a pasar cosas muy bonitas. Va a pasar una cosa que para mí es muy especial. Que, bueno, yo lo llamo como la película aparte. Forma parte de las tramas igual. Lo que pasa es que hemos grabado una cosa en un sitio muy especial aparte para... No para resolver ninguna trama, sino para seguir haciendo crecer ese lío que hay entre todos estos personajes. Y luego también va a pasar que dentro de... bueno, dentro de un tiempo, Curro se va a empezar a enterar de cosas y el público va a empezar a entender qué fue lo que pasó con nuestra madre. Poquito a poco, muy poquito a poco, pero... No todo es lo que parece. Vamos a dar un paso hacia adelante, porque hacía mucho que Hanna no daba un paso hacia adelante en esto, así que... ¿Cómo podrías definir la promesa en tres palabras para enganchar a la gente? ¿Intriga? Amor y familia. La más repetida ha sido amor. Y si no fueras tu personaje, ¿qué otro personaje te hubiera gustado ser? O hombre o mujer de... ¿Qué otro personaje me hubiera gustado ser? Pues mira, es que esta pregunta es muy divertida. A mí me hubiera gustado ser Jimena. ¿En serio? Es que parece una broma, pero... Qué bueno, pero... Sí, me hubiera encantado hacer de Jimena. Hubiera sido algo muy divertido. Muy divertido. Sí. ¿Crees que Jimena se tirará por las escaleras al final? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, no lo sé. Bueno, ¿y qué va a pasar contigo y con Abel? ¿Puedes adelantar algo? No, la verdad es que no sé muchas cosas. Lo que puedo decir es que mi trama con Abel es un vaivén constantemente. Es algo complicado también porque al final siempre estará Manuel, siempre. Y bueno, él lo va a intentar, yo lo voy a intentar, pero van a pasar muchas cosas. ¿Y tú eres muy de promesas o eres más de hechos? ¿Te crees más los hechos que las palabras? Me creen más los hechos que las palabras, igual que Hanna. Sí, en ese caso soy igual. ¿Guerrera? Exacto. ¿Y un personaje que quieras mucho de la serie y otro que odies? Un personaje que quiera mucho, María Fernández. María Fernández Tijana. Más querida. Son como Sammy Frodo. Son, no, no, se necesitan, para existir se necesitan. Y luego un personaje que odie y deteste la serie, por ejemplo, en su momento, el varón. Creo que estaba de acuerdo con absolutamente todo el mundo. Era, bueno, por supuesto no con el actor, digo, con el personaje. Sí, sí, sí. A ver, pues yo al final es que soy una espectadora más. O sea, también odio a los mismos personajes. Y ya por último, una anécdota así de graciosa que recuerdes del rodaje. De estos últimos días. Una anécdota graciosa del rodaje. A ver, no lo sé, no lo sé. Es que no lo sé. Yo suelo contar una que a mí me hace mucha gracia, que es, o sea, habla un poco de lo que es María Castro. Yo convivo con María Castro mucho porque compartimos camerino. Y entonces María Castro es como hiperactiva, constantemente está haciendo cosas. Y un día a mí, bueno, teníamos como dos secuencias de por medio de descanso. Y yo, pues nada, estuve descansando un poquito. Luego me fui a hacer no sé qué. Pero me dio tiempo a muy pocas cosas. Y de repente veo a María que llega con unas pinzas y un, así como un bizcocho. Y digo, pero tú de dónde vienes. Y dice, mira, me he ido a una reunión de padres. Así vestida. He preparado un bizcocho. He ido a recoger el bizcocho y luego he venido. Y a mí me había dado tiempo a hacer pis. Y a dos cosas más. A nada más. O sea, es un día de madre. Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ana, de verdad. Y enhorabuena. Y con éxitos de la promesa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por el éxito de la promesa. ¿Qué crees que tiene la promesa para que sea tan exitosa y que haya arrasado las tardes de la 1? No lo sé. Si te soy sincero, no lo sé. Es algo que está ahí. Es algo que ha pasado. Y la verdad, no sabría decirte cuáles son los ingredientes. Igual gente por encima de mí lo sabe, porque es más lista que yo. Pero yo no lo sé. Yo lo único que sé es que si estamos donde estamos es gracias a la audiencia. Es gracias a esas personas que nos ven al otro lado, que dan las cifras que nos dan todas las tardes y que hacen que haya mucha gente apostando por este producto. ¿Cómo podrías definir la promesa en tres palabras? Para enganchar a la gente. Tú puedes, tú puedes, Arturo. Sí, sí. No lo sabría. Son tres palabras, ¿verdad? Ah, no lo sabría. Vale, perfecto. Es indescriptible, no lo sé. Muy buena, esa es una. Perfecto, nos vale. Si no fueras tu personaje, Manuel, ¿quién serías? ¿Hombre o mujer? Da igual. ¿Qué personaje te hubiera gustado? ¿Sabes qué pasa? Que es que todos mis compañeros y compañeras hacen tan bien su papel que no sabría cómo hacerlo yo. Me siento muy perdido, me siento a una distancia universal de ellos, así que ni me lo planteo. Yo me quedo con Manuel, que estoy muy a gusto. ¿Y qué le va a pasar a Manuel en los próximos capítulos? Va a seguir igual de mentiroso, el te amo ese. ¿A quién no le ha pasado esa situación, eh? ¿Quién no ha dicho el primer te quiere en una pareja, eh? ¡Pareja! No lo sé, lo que sí sé es que van a pasar muchas cosas. Empezamos el curso y empezamos con fuerza. Las historias van a evolucionar, las historias van a... No es que cambien las historias como concepto, pero le van a pasar cosas a los personajes que obviamente harán que tanto en el principio de la serie era una cosa y ahora que lo que estamos viendo es otra diferente, estamos a punto de ese cambio también para que la gente cuando dentro de cuatro o cinco meses vea la promesa, si nos sigue todavía, digan, uff, qué cambio ha pegado de cuando lo vi yo este verano. Entonces esperan esas cosas. Espero que a la gente le guste. Y sí, a Manuel también le van a pasar muchas cosas. No os penséis que va a estar así toda la eternidad. ¿Cuesta verle o qué? No sé si verle, pero es un poquito... ¡Decídete! Sí, sí, es verdad. Está pasando muy bien. ¿Y el personaje que a ti más te guste y el que más odies? Sé que no se odia ninguno, pero... Es difícil, ¿eh? El personaje... El personaje que más me gusta podría decir que es Teresa, porque es pura bondad y es puro ver por los demás. Y el personaje que más odio en estos momentos... Jimena. Abel. Es el que me quiere quitar a la mujer de mis sueños. ¿Por qué no se lo dices? ¿Eh? ¡Díselo! Ya. Bueno, que se lo diga a Manuel. No odias a ninguno. No, no odio a ninguno, no puedo. Cada uno tiene su historia. Y seguro que todo el mundo empatiza con alguien. Y sigue su camino también con él. Y enhorabuena por el éxito en Italia. ¿Cómo estás viviendo ese éxito? ¿Ha arrasado también allí? Sí, no... Bueno, claro, aquí no lo percibimos, porque como estamos aquí, es verdad que nos dicen las audiencias y, claro, es como aquí. Estamos encantados, estamos maravillados, porque es lo que hablamos, ¿no? El ir todos los días a trabajar sabiendo que tienes una respuesta por el otro lado que está gustando y que la gente quiere verlo, es maravilloso, porque te entran unas ganas, más si cabe, de poder hacer algo maravilloso que la gente pueda seguir disfrutando, porque estás viendo que te responden. Y en Italia, pues lo mismo, pues es maravilloso. Espero... No sé si hacer un viaje próximamente a Italia o no, porque parece que les está gustando mucho la serie, pero es maravilloso, que también guste, porque el producto que tenemos aquí, si se hace con cariño, es bueno. Y es tan bueno que se puede consumir aquí y exportar. Y ya para terminar, una anécdota última del rodaje. A ver, a lo mejor que puedas contar. ¿Anécdota graciosa, toma falsa, que te haya llamado la atención? Ahora está empezando a haber tomas falsas, estamos empezando a sacarlas en las redes y son maravillosas. La faena que tiene esto es que no veis ni el 10%, porque si mirais a Manuel Regueiro, cuando hacemos pases de texto, tenemos que hacer pases de texto para preparar las secuencias que tenemos que hacer, pero hay mucho sitio, hay mucho lugar, mucho espacio para las risas, para el estar bien y nos lo pasamos muy bien. Y esos son los mejores momentos en la serie. Pues muchas gracias, Arturo, y muchos éxitos.